En la madrugada se informó que militares abatieron en Culiacán, en Sinaloa, a un hombre llamado Luis Alfonso Murillo, se le conocía como el Güero Ranas. El gobierno federal informó que los soldados hacían un cateo y fueron atacados. Los soldados repelieron la agresión y abatieron a esta persona. ¿Quién es esta persona? El Güero Ranas. Fue abatido junto con otra persona y detuvieron a tres más. Este señor, el Güero Ranas, Luis Alfonso Murillo, no estaba dentro de los 122 personas que está buscando el gobierno federal, pero sí era considerado como uno de los principales generadores de violencia en Sinaloa. Él formaba parte, se dijo, del cártel de Sinaloa y las autoridades lo señalan como responsable de haber coordinado aquella terrible emboscada contra militares el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán. Un ataque que dejó cinco soldados muertos y dos heridos. El Güero Ranas era identificado como el encargado de la seguridad de la familia del Chapo, de Joaquín Guzmán.